presentamos a fondo con José Ignacio Beteta análisis económico análisis político en a fondo hola muy buenos días cómo están mi nombre es José Ignacio Beteta estamos otra vez en una edición de a fondo vamos hoy día a conversar con más congresistas con más digamos este personajes que ya están en el debate político en medio del nuevo gobierno ya casi veinte ocho de julio vamos a ver cómo se soluciona este tema de las elecciones todavía no tenemos un presidente pero sí digamos es ya cada vez más probable que señor pero castillo sea proclamado presidente y hay muchas dudas al respecto muchas dudas porque un día el señor pedro castillo dice que le pide al señor julio verar de que se quede pero el día siguiente sale en una entrevista diciendo que va a cambiar la constitución nuevamente un día salen los voceros a decir que necesitan la inversión otro día dice que van a revisar los contratos con las empresas todo muy ambiguo todo muy extraño todo digamos pues este improvisado creo yo la gente le tiene miedo a la improvisación que a la ideología no la ideología digamos no es tan importante la ideología al final es si eres de izquierda si eres de derecha son cosas relativas pero la improvisación el no tener un plan el no saber cómo gobernar el no saber de gestión pública eso es peligrosísimo eso es peligrosísimo así que vamos a hablar hoy día con un congresista electo de Perú Libre de el señor pasión dávila que nos estará acompañando vía telefónica creo que ya está por ahí en línea vamos a esperar a que se conecte el señor pasión dávila para preguntarle a ver cómo va con la preparación los preparativos de la de la bancada de Perú Libre para el congreso porque finalmente el congreso de la república es un poder que balancea el poder ejecutivo su misión es balancear el poder ejecutivo su misión es más bien hacerle contrapeso no no ser pues este evidentemente el 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 que le aplaude las cosas al presidente solamente sino efectivamente apoyar un plan de gobierno pero siempre desde un poder del estado que lo pone digamos este lo fiscaliza lo supervisa ese es el rol del congreso así que vamos a empezar vamos a recibir al señor pasión dávila ahí está con nosotros congresista electo de Perú Libre por la región de Pasco cerro de Pasco señor pasión dávila cómo está muy buenos días buenos días agradezco a usted por darme la oportunidad y aprovechar este momento para saludar de una manera muy especial a mi región de Pasco y al Perú estamos a sus órdenes para poder hacer algunas interrogantes gracias miren para nosotros es muy importante conversar con los congresistas electos porque ustedes van a ser los representantes del pueblo los representantes del país y como decía yo en la introducción del poder legislativo su principal misión es representar fiscalizar al poder ejecutivo no solamente alinearse con el poder ejecutivo sin fiscalizarlo cuál va a ser la postura la línea un poco la suya personalmente y la de la bancada también con respecto por ejemplo a estas promesas que que son polémicas como las de cambiar la constitución o convocar una asamblea constituyente usted con qué piensa de eso nosotros siempre hemos tenido una visión la visión fue que obviamente tiene que darse los cambios bajo el parámetro de la construcción pero en forma paulatina nosotros no podemos hacer una acción irresponsable tenemos que ser muy responsable con nuestro país en ese sentido hay un plan que está estructurado y eso no significa como acaban ustedes de mencionarle que tenemos que ser súbditos de la parte ejecutiva nosotros tenemos que mantener en lo que nos corresponde el tema de la iniciativa legislativa el tema de la fiscalización y de la representación que nos corresponde como congresistas de la república en ese sentido nosotros vamos a buscar el interés del perú acá no se juegan ni los pobres ni los ricos acá es el perú es el pueblo que tienen que tener sus sus acciones como corresponda y nosotros vamos a buscar pues una acción transparente limpia no que nosotros no vamos a coludirnos ni con la corrupción ni con todas las acciones de interés que se han venido dando en el país muy bien toda vez además señor pasión ávila que que muchos de los problemas del país se generan en los gobiernos regionales en las municipalidades con la corrupción que hay con la parálisis de de las obras con la falta de gestión de la obra no tanto digamos en lima los ricos y las empresas digamos hay muchos problemas que resolver en el mismo estado en los gobiernos subnacionales no es cierto obvio si conocemos de cerca cómo está estructurado los gobiernos regionales las alcaldías está generalizada la corrupción pero está dicho solamente por afuera pero vamos adentro hay que investigar hay que encontrar a los responsables quienes cometen esa esa corrupción dentro de las instituciones públicas nosotros tenemos que ir al mismo hecho incito conocer de cerca y sobre esa base denunciar y sancionar a quienes han incurrido en esta falta eso sí tenemos que ser contundentes por eso nosotros tenemos un principio el pueblo nos ha confiado y esa confianza tenemos que responder con hechos reales pero que tiene que demostrarse la transparencia a mis amigos de acuerdo la un cuarenta y cuatro por ciento de la población cree que la prioridad del nuevo gobierno debe ser continuar con la vacunación mejorar la salud pública y el cuarenta y uno por ciento ve como prioridad mejorar la economía del país esto es datum una encuesta ahora datum en junio ahorita junio dos mil veintiuno hace una semana que se puede promover desde el congreso de su bancada para reactivar la economía a ambos ambos ambas acciones son prioritarias el tema salud es emergente que tiene que ir paralelamente con la reactivación económica por eso nosotros tenemos que generar acciones de activación una de ellas las personas que son económicamente activas que producen la riqueza tienen que ser vacunadas para que ellos ya con todo seguridad vayan a promover la economía entonces nosotros tenemos que dar la prioridad del mercado interno que tenemos en la producción agrícola ganadera hay que impulsar en ese tema para que nuestra gente que han sido bastante golpeados en este tema de la crisis de la salud tienen que mejorar la parte económica las microempresas tienen que reactivarse porque ellos tienen que trabajar pues de repente dando mano de hora calificada no calificada a nuestra gente a pie entonces son acciones más humanas que tenemos que nosotros demostrar obviamente los técnicos tienen que también apoyarnos en el asesoramiento nosotros somos políticos que conocemos las necesidades del pueblo pero quienes tienen que estructurar para poder reactivar la economía son los técnicos que tienen que orientar la economía para desarrollar o no la reactivación económica excelente vamos a hablar de Pascu una región minera pero también con pobreza es una región con muchas brechas no o sea muchas diferencias en servicios cuáles son las prioridades para su región nosotros hay muchos aspectos el tema del medio ambiente es un tema bastante golpeada una ciudad que está dentro del tajo abierto entonces en el medio de medio ambiente tenemos que trabajar bastante una norma tenemos que estructurar para mitigar por el momento luego ya buscaremos una acción más contundente para mejorar el medio ambiente porque acá en nuestra ciudad tenemos niños con plomo en sangre y que nadie lo han hecho caso una vez el otro tema vamos a la selva de Pascu Oxapampa distrito de Puerto Bermúdez Ciudad Constitución en el cual la pobreza es extrema esa gente vive alimentándose tarde y mañana y noche de arroz y yuca su carretera desastroso sus productos que ellos no valga la redundancia que produce en la selva no tiene valor no tienen precio esa gente está para pena tenemos que buscar una iniciativa legislativa para incluir no queremos ver en este pleno siglo veintiuno esa pobreza extrema nos duele a nosotros porque yo emergo de una zona rural conozco de cerca la pobreza soy docente de una zona rural y sé perfectamente la necesidad que tiene nuestra población en paz de acuerdo este señor Dávila una pregunta un poco más ya digamos incómoda vamos a llamarlo así en estos días han sido capturados varios miembros de una mafia digamos este que está directamente vinculada al partido Perú Libre han incluso capturado uno de los fundadoras del partido que como 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 ven ustedes esto como congresistas electos que creen que que está pasando que ha pasado en Perú Libre para que esto se lleve para que se 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 esté se esté dando esto ocurriendo primeramente algo lamentable no para nosotros nos duele porque nosotros emergemos de una naturaleza innata como persona que no tenemos que no estamos incluidos en ninguna acción de corrupción sin embargo ha sido una acción bastante movida en la región de Junín no en Huancayo nos duele pero nosotros vamos a siempre buscar si hay responsables que se sancionen no podemos tener a nadie de privilegio nosotros vamos a hacer respetar lo que dicen las normas las leyes están establecidas y tienen que ser sancionadas como corresponda nosotros no podemos avalar a nadie a nadie acá por encima de todo está la el gran interés que tiene el Perú la honestidad la transparencia y eso tenemos que ser contundentes yo el merco de la base de los docentes y y tenemos por lo menos nuestro dignidad moral como corresponde como persona de acuerdo en el caso de de vamos a ponernos en el caso de que el señor castillo sea proclamado presidente porque finalmente ahorita estamos en una situación medio en el en el medio hoy día mañana no se sabe no ha habido problemas con los magistrados del del jurado nacional de elecciones cuáles son los cuáles son las señales que usted cree que debe dar el señor pedro castillo no es cierto imaginémonos que el veinte ocho de julio recibe la banda presidencial del presidente del congreso además y da su mensaje presidencial cuáles deben ser los gestos que debe dar el señor pedro castillo para poder digamos darle tranquilidad justamente a esos actores económicos a los cuales usted se refiere que son los que generan riqueza los que generan trabajo mira nosotros conocemos de de cerca la actitud de pedro castillo terrones es un hombre que viene del campo es hombre sincero es honesto yo pienso que habrán muchos que están tentándole hacer torcer a sus intereses pero no lo van a lograr para eso estamos nosotros que vamos a buscar la honestidad recuperar la confianza de nuestra población en ese sentido considero yo no es como lo vienen inventando no en este caso los que han manejado siempre al sistema que vamos a colapsar en economía no va a haber trabajo vamos a quitar su riqueza eso no es cierto nosotros vamos a trabajar para nosotros no hay diferencia ni pobres ni ricos acá es el pueblo en ese sentido buscando la transparencia que no haya corrupción que las empresas pagan correctamente sus impuestos estoy seguro que perú va a establecerse económicamente acá nosotros no estamos no somos antimineros no somos ante empresarios somos parte de ello porque así se desarrollan los países pero con reglas claras eso es lo que tiene que hacer pedro castillo estoy seguro que nadie pueden pensar y estoy convencido de que nuestra sociedad conocen de cerca la intención que tiene pedro castillo yo avalo eso no significa que vamos a estar nosotros con ellos en la misma línea nosotros a nivel de cogresistas tenemos nuestro rol que nos corresponde pero ellos pero sí buscando el interés común que va a beneficiar a la población más vulnerable de nuestra sociedad de acuerdo eso es muy importante entenderlo porque finalmente la la confianza que tienen digamos los inversionistas los grandes los medianos los pequeños va a ser muy importante y eso se da con gestos así que lo que usted manifiesta nosotros lo recibimos de verdad y con muy buena como una muy buena noticia porque finalmente eso es lo que lo que lo que se necesita no que que la economía avance pero fíjese señor pasión dávila y aquí lo dejo mi comentario para ver que usted opina un problema que está en la sala el elefante en la sala no es la burocracia del estado porque muy poquitos contribuyentes ya pagan un montón de impuestos el presupuesto del estado del año pasado fue de casi ciento noventa mil millones de soles este y y el veinticinco por ciento ese presupuesto de ese presupuesto señor dávila se devolvió otra vez a la cuenta del banco de la nación de las regiones y de las municipalidades y y al mes y el trece por ciento según la contraloría se robó entonces ya muchos que somos pocos en verdad pero somos muchos en en cuanto que somos bastante pagamos impuestos y el estado malgasta esa plata entonces es muy importante además de promover la inversión y generar riqueza y liberar la economía que se que se reforme ese estado burocrático lleno de funcionarios que no generan valor que no hacen nada usted qué opina de eso yo conozco perfectamente seguramente ahora le están rodeando al presidente de la república buscando cargos buscando ser gerente administrador no sé qué pero con la finalidad de que ser su interés personal ya están buscando cómo cómo promover la corrupción es lo que buscan siempre que cuando ya ingresa un gobierno están a su lado son los los mejores técnicos pero nunca han pensado en el pueblo nosotros sí entendemos que esa necesidad es es grande por eso estamos convencidos y nosotros no vamos a permitir esa acción que venga gente sana que no mira quiénes están parando la olla ante el mejor en el presupuesto nacional son los humildes personas que hacen uno tiene una tiendita tiene unas unas fábricas de pequeñas textiles que pagan puntualmente su impuesto pero los grandes nada los grandes mira incluso coludido con el con el tribunal constitucional han sido condonados sus deudas hasta dónde hemos llegado o sea es algo lamentable para nosotros por eso yo voy a ser enfático en mis acciones voy a ser contundente porque le hice una campaña personal con mi dinero es que es humilde sueldo de un maestro pero nunca he comprometido mis acciones con alguien que va a financiar en eso soy contundente y no voy a parar hasta que este país se destrabe de la burocracia porque yo conozco soy sindicalista he sido funcionario y conozco de cerca las cómo está estructurado el sistema burocrático en nuestro país es algo lamentable son actitudes de personas y cuando una persona en este caso el presidente de la república o los cogresistas ya tienen una acción negativa quien respeta nadie por eso para ser buen presidente simplemente se necesita honradez y la persona honrada va a tener autoridad para poner autoridad a todos los funcionarios una pequeña acotación y ya para terminar la entrevista es una es una realidad y ahí voy a tener que corregirlo para que con con mucho respeto y con mucho cariño además para que se haga una idea el sesenta por ciento del IGB señor Dávila solamente setecientas empresas de de del del mercado peruano el sesenta por ciento del IGB y de cada diez peruanos solamente uno paga impuesto a la renta entonces yo sí entiendo que usted siente usted percibe que los pequeñitos que los medianos que los microempresarios pagan impuestos los formales porque hay muchos informales que no pagan nada pero los formales si pagan es verdad pero los grandes pagan un montón para muchísima plata esos ciento noventa mil millones de soles de de presupuesto que yo les comento son principalmente recaudaciones de grandes empresas que aunque son pocas aportan mucho porque invierten muchísima plata entonces los congresistas nosotros también ustedes todos tenemos que ocuparnos por todos los empresarios por los pequeñitos por los medianos por los grandes para que todos efectivamente cumplan las reglas hagan las cosas bien pero hacer que más gente pague impuestos necesitamos más pagadores de impuestos más contribuyentes no no exprimir a los que ya están eso es pero bueno yo 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 coincido en parte con su idea no seguramente falta conocer algunos temas técnicos en ese camino estamos nosotros hemos estado en un área distinta ahora vamos a enjuatizar nuestro trabajo en el tema propiamente no técnica que tenemos que saber cómo está estructurado el país y sobre esa base tenemos que encaminar pero por una vía correcta no queremos más ya escuchar tanta negatividad de la población a los autoridades queremos recuperar la confianza de nuestra población no queremos continuar en la misma burocracia tiene que ser bastante activa la administración pública y tiene que haber confianza en los empresarios porque ellos tienen que pagar correctamente sus impuestos todos nosotros todos y sobre esa base tenemos que construir al Perú porque el Perú tiene su propia estructura su propio contexto para que pueda desarrollar y su propia riqueza invidiable en el mundo y nosotros no podemos seguir estando pobres en un país rico totalmente de acuerdo con usted hay que explotar los recursos naturales todo bien con formalidad y con las reglas claras muchas gracias pasión dávila seguramente vamos a conversar más seguido cuando ya usted asuma sus funciones hemos estado con el señor pasión dávila tanáceo congresista electo de perú libre por la región de pasco y ahora quiero darle el pase a una nueva entérate perú una sección sumamente sencilla y cortita entérate perú nos va a traer martes y jueves información muy valiosa para los emprendedores a los pequeños empresarios para las ni pymes y hoy día nos acompaña Inés Inés Marrache está con nosotros para darnos sus reflexiones sobre este tema entérate perú de qué se tiene que enterar el Perú hoy día Inés cómo estás hola Ignacio hola a todos muy buenos días bueno hoy día quiero comentarles sobre las restricciones que ha impuesto el gobierno en el periodo entre el veintiuno de junio y el once de julio cada quince días tres semanas se van como renovando las restricciones por la el estado de emergencia y bueno continúan por desgracia eh si bien es cierto la gran mayoría de regiones ahora se encuentra en estado alto y no muy alto o extremo eh todavía hay varias eh restricciones por ejemplo eh el toque de queda va de once a cuatro de once pm a cuatro am eh los domingos siguen siendo días de eh donde se prohíbe el el uso de vehículos privados lo cual sigue pareciendo sin importar el nivel de eh digamos gravedad o intensidad de contagio se mantiene la restricción de uso de vehículos privados a los diez domingos en cuanto a foros de establecimientos eh públicos tenemos que iglesias casinos eh y centros comerciales solo pueden eh o recibir al cuarenta por ciento de de personas eh parece bastante extraño cómo es que se definen estos porcentajes ¿No? Porque puedes pueden cincuenta por ciento de personas entrar a restaurantes cerrados al aire libre puede ser completo el aforo pero en centros comerciales solo se puede el cuarenta por ciento en bodegas solo se puede el sesenta igual que en supermercados igual que en bancos porque se entiende que son prioritarios eh y bueno cincuenta por ciento también en actividades deportivas bueno como decía restaurantes eh cerrados eh clubes bibliotecas eh actividades culturales entonces digamos todavía hay restricciones hay que todavía los establecimientos privados con negocios todavía tienen que tener pautas protocolos de bioseguridad en 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 digamos en curso y siempre estar al atentos a qué nuevas pautas se van dando sigue pareciendo extraño sobre todo esto hago énfasis en esto de los domingos porque eh si bien es cierto se busca la inmovilización de manera como orgánica lo que pasa en la práctica es que los establecimientos siguen abriendo los domingos y las personas en lugar de poder eh moverse en en un espacio más seguro que sería su vehículo van en en transporte público para ir al centro comercial para ir al restaurante y hacen largas colas donde es más probable que eh se puedan contagiar en lugar de hacerlo con mayor tranquilidad y seguridad si tuviesen más aforo ¿No? De acuerdo. Y también obliga por ejemplo que los restaurantes todavía me parece ilógico que por ejemplo los restaurantes que son de los sectores que más han sido golpeados eh sigan teniendo todavía una importante limitación de aforo pero tienen que incurrir en costos de delivery porque no muchos tienen la infraestructura para hacerlo y lo cierto es que ya tenemos más de un año en en estado de emergencia con pandemia encima y hemos tenido dos olas tal vez venga una tercera y y las y ya se ha aprobado y es una discusión bastante sentada en otros países de la región que las cuarentenas no han dado resultados Perú es de los países que todavía mantiene cuarentenas estrictas limitaciones en algunos días este toque de queda en la región somos como que los únicos que estamos con todavía con limitaciones de ese tipo en curso y claramente también limitaciones en el aforo muchos MIPES han sido golpeadas por por estas limitaciones y protocolos y regulaciones que ha ido estableciendo en el estado en en estos tiempos en este tiempo y y eso ha costado la vida de aproximadamente cincuenta por ciento de las MIPES y no más porque estaban hasta el cuello con deudas y seguir limitándolas a a operar hay hay muchos que incluso hoy en día están eh viendo si le inyectan más préstamo para ver si siguen como tratando de mantenerse en el mercado pero es una coyuntura muy difícil y quienes están pagando la cuenta principalmente son los negocios formales más pequeños este que no están necesariamente en la capacidad de eh seguir eh esperando su reactivación. Recuerde aquí lo que se requiere evidentemente es que el Congreso y el Poder Ejecutivo en este nuevo periodo presidencial y y legislativo bueno justamente quiten burocracia quiten todas las trabas y los obstáculos para que las pequeñas empresas puedan desarrollarse. Muchas gracias Inés. Esta ha sido la inauguración de este pequeño microespacio digamos Entérate Perú y así martes y jueves vamos a estar eh conversando de estos temas muy específicos muy puntuales con algún invitado de alguna invitada que nos va a ayudar a a a promover y a fortalecer eh el el crecimiento del empresariado en el Perú. Bueno, y de mi parte también ya para ir cerrando hay que esperar como les digo todavía resultados electorales vamos a ver cuál es el el desenlace que yo espero que ya pues sea entre hoy día, mañana, pasado mañana, ¿No? Eh como les digo en muchas incertidumbres, muchas dudas. Cada congresista electo que hemos conversado, que hemos entrevistado de Perú Libre, de verdad que la mayoría nos ha dado una muy buena sensación, tenemos creo que tenemos o vamos a tener un buen congreso, un mejor congreso, paradójicamente con respecto a los otros dos que hemos tenido. Eso es muy positivo. Sin embargo, no vemos la misma seguridad, la misma confianza del lado del poder ejecutivo donde tenemos un señor Castillo que puede tener quizás buenas intenciones, no lo sabemos, pero que definitivamente no tiene experiencia de gestión, ni plan, ni buenas ideas, ni un equipo, y eso es peligrosísimo para el país, porque ya les dije, es mucho peor la improvisación que la ideología, es mucho peor la improvisación que la ideología. Me despido, digamos, hasta mañana viernes a las ocho y media de la mañana, en el nombre de José Ignacio Beteta, muchas gracias por estar con nosotros en A Fondo. Nos vemos. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta.